Tengo que mantenerme bien, tuve una pelea muy difícil ahora, gracias a Dios salimos con la mano arriba y hay que mantenernos enfocados para seguir ganando por la siguiente. Sí, siempre hay que entrar con la mente positiva, sé que he tenido una buena preparación, he trabajado para esto desde que empecé a boxear ya hace nueve años, así que hay que entrar y hacer un buen trabajo, representar a Sonora, a México y a toda mi familia. ¿Puestas a la rival en los primeros rounds? Sí, a Puerto Rico siempre viene preparado para darnos una guerra, México contra Puerto Rico, ahí hay algo, así que me la sentí muy fuerte, pero sé que puedo sacar el gane. ¿En el segundo round te dieron indicaciones de la esquina? ¿Hiciste caso? Sí, al segundo round me pidieron que siguiera con mi movimiento, pero que fuera un poco más contundente con mis golpes, más combinaciones y les hice caso y funcionó. Estoy muy orgullosa de estar marcando historia aquí, ser la primera mujer en Juegos Centroamericanos es un honor y más representando a mi lindo México estando aquí en mi casa. Sí, mi hermanito siempre estuvo a mi lado, era boxeador también, así que siempre que estuvo ahí yo subo pensando en él y le dedico todos mis triunfos a él porque él se los merece. Sí, claro, mi gente de Sonora que siempre me ha estado apoyando, siempre muy linda conmigo, les mando un gran beso y abrazo y gracias por su apoyo.